Las películas Birdman de Alejandro González Iñárritu y El gran hotel Budapest de Wes Anderson fueron las que más nominaciones obtuvieron para la próxima edición de los premios Oscar, cuya ceremonia se desarrollará el próximo 22 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Con nueve postulaciones, estos dos films pueden llegar a ganar el máximo galardón en los rubros Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión, que en el caso de Birdman podría consagrar a los argentinos Armando Bo y Nicolás Giacobone. Para Mejor Película también compiten Boyhood, Franco Tirador, El Código Enigma, Selma, La Teoría del Todo y Whiplash. Como Mejor Director están nominados junto a Iñárritu y Anderson, Richard Linklater por Boyhood, Bennett Miller por Foxcatcher y Morten Tildim por El Código Enigma. Los nominados para Mejor Actor Masculino son Steve Carell por Foxcatcher, Bradley Cooper por Franco Tirador, Benedict Cumberbatch por El Código Enigma, Michael Keaton por Birdman y Eddie Reitman por La Teoría del Todo. En tanto, las mujeres postuladas para el mismo rubro son Marion Cotillard por Dos Días y Una Noche, Felicity Jones por La Teoría del Todo, Julianne Moore por Siempre Alice, Rosamund Pike por Perdida y Reese Witherspoon por Alma Salvaje. ¡Gracias!